El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Alicante en funciones de guardia ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre, que queda investigado por una causa abierta por un delito de homicidio. Este hombre ha prestado declaración este lunes en el Juzgado de Instrucción Nº 1. El homicidio se produjo en torno a las seis y media del pasado sábado a las puertas de la discoteca Copiti, de una zona de ocio de la playa de San Juan, tras producirse una pelea entre dos varones. Uno de los cuales golpeó al otro, que cayó desplomado al suelo, en estado inconsciente y en parada cardiorrespiratoria.